Hay discursos y cosas que dependiendo quién los hace, se piensa que es una chercha. Aquí se habla mucho de mantequilla, de Wilking, Peguero, García Peguero, mantequilla que está de moda. Y bueno, la gente, ah, mantequilla, el que oye hablar a mantequilla, se da cuenta que mantequilla, con todo su tigeraje, es un tipo mucho más, por ejemplo, más conceptuoso que Gonzalo Castillo, mucho más conceptuoso que Gonzalo Castillo, y más que Hipólito Mejía, también. Sí, señor. La gente se ríe porque están hablando de que Wilking está metido en la política, que él quería ser senador por, o senador no, diputado por Sabana Grande Boyá, y que ahora dice que él es de la fuerza del pueblo. Vamos a ver cuándo él hablaba de que él era de la fuerza del pueblo, y con quién se ha reunido. El Fernández. Y actualmente yo soy miembro, para que sepan públicamente la fuerza del pueblo. Ah. Claro que sí. En una entrevista en la radio, él dijo, no, o sea, yo estoy en la política y actualmente yo soy miembro de la fuerza del pueblo. Yo no sé por qué Pedro Luis me le quitó la parte donde él decía que él se reunió con Omar Fernández. Omar Fernández, que es el hijo de Leonel Fernández. Él dice, recientemente me reuní con Omar Fernández, el hijo de Leonel, y yo soy de la fuerza del pueblo. Mucha gente se ha reído de eso, pero que, miren ese titular, ese. Ese es un titular que pretende hacer el relajo. Dice, se acabó el relajo, hermano. Se acabó el relajo. Hermano de Mantequilla lanza su candidatura a la presidencia de la república. ¿No? Entonces, ese hermano de Mantequilla, que se llama Wilton, porque Mantequilla se llama Wilkin, y él se llama Wilton García Peguero, parece que ellos tienen algún dinero de lo que, del dinero, ustedes saben que, o yo no sé si ese Wilton es parte del proyecto de Mantequilla, pero bueno, la cosa es que él va a lanzar su proyecto a la presidencia de la república, y yo quiero que ustedes vean el video de cuando él lo dice. Wilton García Peguero, aquí estamos diciéndole al pueblo dominicano que hemos tomado la decisión de hacer acto de presencia en nuestro proyecto político 24-28, a través de nuestra estructura nacional conectado con el pueblo, en virtud de que nos sentimos identificados con la agenda patria que ha marcado desde sus inicios el desarrollo de un plan que debe ir en beneficio de la prosperidad del pueblo dominicano. Desde el año 1930 de la era de la dictadura de Trujillo, hasta los tiempos, los proyectos políticos han sido proyectos fallidos, porque sus tesis se han quedado en la historia, en la nébula, y no han podido pragmatizar los procesos que pueden generarle el verdadero desarrollo al pueblo dominicano. Ya escucharon al hermano de Mantequilla que aspira. La directora me dice que tiene completo, porque alguien siempre cuestiona lo que uno dice, y hay gente que puede creer que realmente Mantequilla no dijo que se había reunido con Omar Fernández, y yo quiero que ustedes lo vean, que sí que él lo dijo. También reveló que recientemente ingresó a las filas del partido Fuerza del Pueblo y que incluso ya tuvo su primer encuentro con Omar Fernández, hijo del expresidente Leonel Fernández. Y actualmente yo soy miembro, para que sepan públicamente la fuerza del pueblo, claro que sí. Eso fue en un reporte, tengo entendido que de CDN Radio, donde eso se dijo que él se había reunido con Omar Fernández. Y ustedes ven Mantequilla, y como son los Mantequilla nos relajan, pero miren ese cuadro ahí. Mírenlo ahí. Eso no sería una sorpresa. Hipólito Mejía fue presidente en este país. Hipólito Mejía fue presidente en este país, señores. Y ustedes han hablado con Hipólito, ustedes han visto a Hipólito hablar. Ustedes saben el desastre de desorganización mental de Hipólito Mejía. Y fue presidente, claro, un presidente caótico, un desastre de gobierno. Pero fue presidente, aquí cualquier cosa puede pasar. Mantequilla no sería el peor. El señor Vargas Maldonado fue candidato, ha sido candidato a presidente y sacó más de 40% en un momento. Y ahora amenaza con ser candidato de nuevo. Y todo el que ha visto la vida política de Miguel Vargas Maldonado sabe que es preferible Mantequilla, porque está bien que Mantequilla tiene el problema de que ha engañado a la gente con eso. Pero en el ejercicio político de Miguel Vargas Maldonado, pensar que Miguel Vargas Maldonado sea presidente de este país, es una cosa increíble. Pero sigan abajo. El penco, señores, que a Danilo se le ocurrió que el penco podría ser presidente de este país. Acuérdense todo lo que el penco dijo. Y estuvo a punto de ser presidente de este país, el penco. ¿Y ustedes creen que es un debate entre Mantequilla y el penco? O entre el hermano de Mantequilla y el penco. Pero yo, ¿quién dijo que el penco lo va a ganar? Pero el penquito este, ese que ustedes ven ahí, el penquito de Abel Martínez, que a Danilo también se le ocurrió ahora, que ese hombre puede ser presidente de la república. Ese señor, lo único que tiene, diferente de Gonzalo, es que Gonzalo es un individuo quizá menos malicioso. Y Abel Martínez es un individuo que priva ensabichoso. Pero, ¿qué cosa alguna vez ha planteado Abel Martínez, con suerte de lógica, de alguna idea que tenga alguna razonabilidad, de que él puede ser presidente de este país? Entonces, no nos sorprendamos de que Mantequilla o... Para los que dicen, ¡ay, qué Mantequilla! Hace tiempo que estamos bregando con cosas peores que la Mantequilla. Gracias por la sintonía. Mantequilla. 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 Gracias.